Vamos a seguir hablando de nuestro gladiador Máximo, que hoy está contrayendo nupcias. Pero sin embargo, días atrás no estaba feliz porque Jordi y Elsa aseguran que la decisión de nominar de su propio capitán fue justa. Para nominar el día de hoy, será votación uno a uno. Creo que hay que nominar por los errores y Máximo cometió errores y creo que Máximo debe. Simplemente cualquiera de los dos les toca ahora ir nominado y yo voy a votar por Máximo. Nomino a Máximo, es muy buen gladiador. Creo que de los errores uno se aprende, Máximo. Máximo. Por decisión de equipo creo que la mayoría ya ha dicho Máximo. Máximo. Máximo tendrá que usar la camiseta que muchos quieren evitar. Jordi, ¿por qué crees que Máximo fue nominado? Su propio equipo. Lamentable decir que el equipo rojo le paga así en estos momentos, no sé, es que un día lo quieren, al otro lo odian, un día lo quieren, al otro lo odian y me sorprende decir que le paguen así porque mal que mal en su momento él le ayudaba a su equipo, ahora le pagaron así, no sé por qué. Lamentable. Para él sí, pero para los otros competidores no porque esta es la etapa más difícil que se viene, la más fuerte y donde solo los mejores van a llegar al final. Quizá también se están cuidando entre ellos porque obviamente saben que, bueno, hay que saber reconocer que Máximo es una pieza fuerte. Y bueno, bueno, una excusa que han buscado ellos era porque justamente había cometido un error, pero yo creo que más que todo es porque quizá lo quieren desgastar también. Personalmente tú, ¿cómo ves esto de tu perspectiva, sinceramente? No sé, creo que le pagaron mal. ¿Le pagaron mal? Le están pagando mal y no sé por qué, solo ellos saben sus problemas internos o por qué lo habrán hecho. ¿Es justo si hubiese sido él el capitán? Yo, en mi caso lo diría que no fue justo, ¿no? Porque se supone que el Cayuga más bien es el que más deben valorarlo y nada. ¿No lo valoraron? Desde mi punto de vista, no. ¿Estrategia que lo estén desgastando? Bueno, quizá sí puede ser una estrategia, pero quizá no están pensando tampoco en los de mi equipo, ¿no? Entonces medio que a nosotros nos reconviene. Y si ellos piensan que es mejor, bueno, depende de ellos su tipo de nominación, pero yo creo que sí lo quieren desgastar a Máximo para que obviamente no rinda bien para la final, ¿no?